La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía hoy viernes 15 de enero. Nuestros saludos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y quienes nos siguen por Televida, el canal católico de la familia. Cada una de las intenciones que ustedes nos han hecho llegar se la presentamos al Señor ahora. También encomendamos a nuestros parientes y amigos fallecidos. De nuevo está con nosotros hoy para presidir la Eucaristía el Padre Milton Girón Plaza de la Parroquia San Francisco de Asís y Espíritu Santo de Villa Mella. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el canal. Puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Celebramos hermanos con renovadas esperanzas en este día, agradecidos de Dios, agradecidos de su misericordia, de su amor. Cada uno vamos a mirar nuestro corazón con esperanza, con alegría. Y vamos también a pedirle a Él en este día perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, suplicando misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros De nosotros ten piedad Oremos junto a las intenciones que hemos colocado al principio También tus intenciones de lo más profundo de tu corazón Hoy Jesús el que mira compasivo Aprovecha esta gracia del Señor Te pedimos Señor que atiendas con bondad los deseos del pueblo que te suplica Para que vea lo que tiene que hacer Y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, temamos No sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso Alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad También nosotros hemos recibido la buena noticia Igual que ellos Pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada A quienes no se adhirieron por la fe A los que lo habían escuchado Así pues, los creyentes Entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho He jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Y eso, que sus obras estaban terminadas Desde la creación del mundo Acerca del día séptimo se dijo Y descansó Dios el día séptimo De todo el trabajo que había hecho En nuestro pasaje añade No entrarán en mi descanso Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso Para que nadie caiga imitando aquella desobediencia Palabra de Dios Te alabamos, Señor No olvidéis las acciones de Dios No olvidéis las acciones de Dios Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor, su poder No olvides las acciones de Dios Que surjan y lo cuenten a sus hijos Para que pongan en Dios su confianza Y no olviden las acciones de Dios Sino que guarden sus mandamientos No olvides las acciones de Dios Para que no imiten a sus padres Generación reverde y pertinente Generación de corazón inconstante De espíritu infiel a Dios No olvides las acciones de Dios Junto a ti, Jesús, estaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me dejaré Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Cuando a los pocos días Entró Jesús en Cafarnaum Se supo que estaba en casa Acudieron tanto que no quedaba sitio Ni a la puerta Y le proponía la palabra Y vinieron trayéndole un paralítico Llevado entre cuatro Y como no podían presentárselo Por el gentío Levantaron la techumbre encima De donde él estaba Abrieron un boquete Y descolgaron la camilla Donde yacía el paralítico Viendo Jesús La fe que tenía Les dice Le dice al paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Unos escribas que estaban allí sentados Pensaban para sus adentros ¿Por qué habla este así? Blasfema ¿Quién puede perdonar pecados Si no solo uno? Dios Jesús se dio cuenta enseguida De lo que pensaban y les dijo ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados O decir levántate, coge la camilla y echa a andar Pues para que vean que el hijo del hombre Tiene autoridad En la tierra para perdonar pecados Dice al paralítico Te digo Levántate Coge tu camilla y vete a tu casa Se levantó Cogió inmediatamente la camilla Y salió a la vista de todos Se quedaron atónitos Y daban gloria a Dios Diciendo Nunca hemos visto una cosa igual Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos Nosotros Sigamos Al principio No olviden las acciones de Dios Se dice que el agradecido Tiene motivos para ser feliz A veces El corazón humano Se cierra Se endurece Porque se olvida justamente La bondad Pónganse a pensar Y dirá que uno Tiene una memoria más grande Para recordar lo malo Que lo bueno Yo tengo una memoria pequeñita Para recordar lo bueno Pero lo malo Usted lo recuerda Constantemente Y le da vuelta a eso De la misma gente De su vida Y de todo Entonces A que nos invita Dios A ser agradecidos Por eso No olviden las acciones de Dios Que no se te olvide La obra de Dios En tu propia vida Dios está obrando Dios va haciendo Por más que tú no veas Seguro que Dios está haciendo En tu vida Y ha hecho Y te mantiene Y te sostiene Y no le queda más a uno Que decir Gracias Dios Y entre más usted agradece Y recuerda las obras De Dios en su vida Mayor motivo tiene Para ser feliz Y para caminar Y para seguir siendo agradecido Y abrir el corazón Y no endurecerse Por el dolor O por la tristeza O por las situaciones difíciles Que viva Interna O a su alrededor Clave eso Si no Uno va perdiendo Como la tonidad Porque uno se la pasa Entonces es Es una dinámica Como de lamento No Dios nos invita Justamente a eso A ser agradecidos A entrar en Él A confiar en Él Fácil esta tarea No para nadie Eso no es fácil Eso es difícil Porque nos han enseñado Que uno tiene que mirarle Siempre el lado negativo A la vida Y uno tiene que renegar Y uno tiene que Como renegar de Dios Y uno tiene que Llenarse como De esa soberbia De esa dureza Entonces El pueblo Está invitado A abrir el corazón A Dios Y Dios siempre Es un Un papá Que está Con nosotros Y que Él nunca Nos abandona Nosotros abandonamos A Dios Pero Dios Nunca nos abandona Por eso Dice el Sérmone Nos invita No olvide Las acciones De Dios O sea Israel No olvide Las acciones De Dios Iglesia querida No olvide Las acciones De Dios Especialmente En los momentos Más difíciles Cuando usted Ama a una persona Usted recuerda Siempre todo lo bello Póngase del otro lado Que usted odie A una persona Y verá que usted Se le olvida Todo lo bello Esa persona Y siempre ve lo feo Entonces que hay que hacer Dale la vuelta a eso Señor Esa persona Tiene en su corazón Tu presencia Y algo de bueno tiene Porque tu huella está Entonces en el fondo Al final Al final Al final Al final Hay que tener misericordia Consigo mismo Y con los demás Por eso La invitación A ese agradecimiento A Dios Me va a abrir El corazón Para yo poder Ser eso Agradecido Ser misericordioso Y tener motivos Para caminar Y seguir adelante Y vean esto Tan hermoso Dios se queda viendo Asombrado Se queda viendo Jesús La fe De los camilleros Impresionante Son unos que llevan Usted y yo Llevamos gente O a mi Me han también llevado Usted sostiene A otros Usted no sabe Con su fe Con su entrega Cuantas Como decimos Abuelitas Gente Piadosa Que oran Y oran Y a veces Se ven desanimadas O tentadas A creer que No sirve para nada Y esa gente Sostiene la iglesia Esa gente sostiene Esa gente vibra Y vive por esto Entonces Que bueno es que tú Y yo Nos volvamos eso Camilleros Que ayudamos A llevar a otros Verdad A la gracia Al Señor A encontrarse Con el Señor Cuando uno Lucha O busca Ser feliz A otro En el bien La alegría Del otro Se convierte En la alegría Propia Dios enseña Esto Cuando usted Sale de su corazón Sale de su tacañería De su mezquindad Dios No se deja ganar En generosidad Usted siente Esa presencia Haga el bien Y verá Haga el bien A alguien Que usted Viene necesitado Sin interés Y verá Que eso se devuelve Como a usted Con esa alegría Que nadie se la quita Pero vuelva Ase tacaño Y cierre el corazón Y sea mezquino Y verá Que a usted Nunca le alcanza Y siempre le hace falta Y siempre está lamentándose Y siempre le quedan debiendo Entonces Si usted hace Un ejercicio De salir de sí De lo poquito Mucho que tiene Dios No se deja ganar En generosidad Entonces miren Jesús mira la fe de estos La poquita o la mucha Pues imagínese Una fe Una obra Ve la fe de ellos Y por la fe de ellos Sana al otro Bendice al otro Por la fe tuya Por la fe del otro Dios bendice también Mi familiar Mi gente Seguro que sí Claro Entonces Dios hoy nos está Demostrando eso Y al final Miren esto Lo sana Por eso Dios Cuando sana Sana Del cuerpo Y de su corazón Por eso dice Levántate Levántate Yo te sano Yo te sano En tu cuerpo Y para que estos Creyeran Entonces le dice No pues está bien Sana Perdonado los pecados Primero Y ahora entonces Levántate Y anda sano Entonces A Dios no lo podemos Nosotros encasillar En su poder En su misericordia En su amor No 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 Dios está más allá De lo que nosotros Podemos ver El Señor va haciendo Va obrando Que tú y yo Podamos seguir siendo Esos intercesores Esos camilleros Esa gente que ayuda A llevar al otro Y esa gente que sigue luchando Porque para nadie es fácil En el corazón Y en la vida Para nadie es fácil Hay que seguir luchando Y perseverando Por esa gracia Y por llegar al reino Hasta el cielo Hay que seguir luchando Pero mientras vamos En ese camino Hay que seguir uno Ayudando La gente que tiene al lado O que tiene lejos O que está Distante Gente que no comprende Esto de Dios Usted y yo Estamos invitados A anunciarle Y en este tiempo De complicaciones Que estamos viviendo A veces de injusticias De contrariedades De corrupción De tanta cosa De desigualdad Nos corresponde A nosotros También ayudar A ser los profetas A ser la gente Que reclama Y la gente Que defiende Cuidado con eso No es solamente Nosotros Como decíamos En algunos momentos No es solamente Orar a Dios Piadosamente Y de los demás Defiéndanse No A mí también Me tengo que colocar Las manos Y el corazón Para obrar en bien De los demás Por encima De mis dificultades Debilidades Circunstancias Yo tengo que obrar En bien Defender la gente O sea Nos corresponde a veces Ganarnos problemas Bendito sea Dios La iglesia Le corresponde eso El papel de ser mediadora Pero también De ganarse el problema A veces Entonces no nos puede dar miedo Iglesia es como laico Iglesia jerárquica A nadie le puede dar miedo Eso Nos corresponde Por amor a Dios Defender y ayudar Y así nos ganemos problemas Tenemos que avanzar Que el Señor nos ayude Y nos dé la perseverancia Como estos camilleros De poder llevar Y seguir llevando Este mensaje La buena nueva A nuestros demás hermanos Amén Agradecidos Con el Señor Oremos a Él Confiados Por la iglesia Para que transmita Con ilusión Y entusiasmo El mensaje De salvación Y vida Que recibió De Jesús Salvador Oremos Te rogamos Óyenos Por todos los cristianos Para que superando Cuanto nos divide Seamos en Cristo Más fraternos Y demos testimonio De su amor Que unifica Oremos Te rogamos Óyenos Por los que celebramos A Jesús Nuestro Redentor Para que con espíritu De fe Acojamos su palabra Y seamos portadores De consuelo Alegría Y esperanza Para cuantos nos rodean Oremos Te rogamos Óyenos Estas Y cada una De las intenciones Que hay en el corazón Cada uno de estos hermanos Señor La colocamos en tus manos Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Junto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor De nuestro Señor Junto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Te presentamos En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Señor 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 Que la ofrenda De tu pueblo Te agrade Nos santifique Y alcance Para nosotros Lo que imploramos Piadosamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María la Vir Fuera nuestro Salvador Y Redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar La resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos tu gloria Diciendo A una sola voz Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Y entonces está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sangre en el cielo Oh, sangre en el cielo Venido el que viene en el nombre del Señor Oh, sangre en el cielo Oh, sangre en el cielo Santo, santo, santo Santo eres el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, santo, santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, glorificador, bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria a ti Santo es el Señor Gloria a ti Del mismo modo acababa la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío, Dios mío, creo en ti y adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria a ti Señor Santo es Gloria a ti Señor Santo, Santo es Gloria a ti Señor Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Y agradecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Que hemos ofrecido, encomendado al inicio de esta Eucaristía Y de todos nuestros demás hermanos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Que por la misericordia de Dios las almas de nuestros hermanos difuntos descansen en paz Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Digamos hermanos con un corazón agradecido Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concienos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que digita a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy Tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu En el amor de Jesús Démonos fraternalmente la paz Amén 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 Nosotros, en piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Oh, Jesús mío, yo sé que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a la gente miraba. Me enamoré de Jesús cuando a la gente curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada. De las veces que a mi vida Él hablaba. De las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús como el que siempre está vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada. De las veces que a mi vida Él hablaba. De las veces que su amor me demostraba. Oremos. Te suplicamos Dios Todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos ustedes, hermanas, hermanos, que nos siguen a través de la radio, la televisión. Gracias a la hermana que ha estado, Maritza, proclamando la palabra. Carolina, animando la Eucaristía con la música. Y al padre Milton Girón Plaza. Gracias por una vez más. Aceptar nuestra invitación, un saludo a la feligresía de la parroquia donde sirve el padre Milton, San Francisco de Asís y Espíritu Santo Villa Mella. Puesto de pie ahora para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Con la compañía de la Santísima Virgen María y Francisco de Asís. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. No tengo un goce en mi alma, goce en mi alma, goce en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Te asomo un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. No te avergüences, te alabas tu Señor. No te avergüences, te alabas tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. La arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa. No te avergüences, te alabas tu Señor.